La historia del Palau Ruber de Barcelona está ligada a dos de los hombres más ricos de España, el Marqués de Salamanca y Julio Muñoz Ramunet. Esta es la historia del Palacio y de sus curiosos propietarios. José Salamanca llegó a ser ministro de Hacienda y por un breve periodo de tiempo presidente del gobierno. Sin embargo, no pasaría a la historia como político, sino como inversor. Controlaba el monopolio de la sal. En San Sebastián fue promotor de su ensanche y en Madrid el barrio de Salamanca, del tren Madrid-Aranjuez, el tren de la Fresa y el canal del Duero. Era el hombre más rico de España. Llegó a tener una fortuna de 300 millones de reales. En Barcelona compró unos terrenos donde encargó construir siete torres con jardín en la parte alta del Paseo de Gracia. Fueron las únicas viviendas que respetaron la normativa del Plaza Ardá. Al arruinarse, esas propiedades pasaron a manos de su acreedor, el crédito mercantil. Uno de sus principales accionistas era Agustín Ruperti Gurgoy. Al morir, su hijo, Rupert Ruperti Suris, compró los solares vecinos para edificar un palacete. Joan Marturelli Montells fue uno de los alumnos de la primera promoción de arquitectos que salieron de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Acababa de concluir las obras del banco de crédito mercantil. Presentó un proyecto para el palacio, pero a Rupert Rupert no le convenció, por lo que convocó un concurso internacional que ganó Henri Grandpierre, con un diseño neoclásico imperial huyendo del modernismo imperante en Barcelona. Joan Marturelli se ocupó de las obras, para las cuales se utilizó Piedra del Montgrí, cuna de la familia. Del jardín se encargó el director municipal de jardines Ramón Oliva, que diseñará también los de la Plaza Cataluña. El 25 de octubre de 1908 en Palacios se organizó una cena de gala con baile de honor al rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia, que por aquellos días estaban en Barcelona en visita oficial. Asistieron 500 invitados ilustres. Rupert 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 Rupert. Carlos, segundo conde de Turruera de Mongrí. La familia vivió durante un tiempo aquí, hasta que se trasladaron al piso de su esposa en la calle Valmes. En Palacio solo quedó el servicio. Se puso a la venta, pero nadie lo compró. En 1936, Josep Terraderas incautó la propiedad y la convirtió en sede de la Consellería de la Cultura de la Generalitat. A primeras horas de la tarde del día 26 de enero, empieza la ocupación de Barcelona. Al final de la guerra, durante unos meses, el palacio se convirtió en la jefatura de los servicios de ocupación, creada para controlar el gobierno civil y militar. También fue la sede de la recaudación de donativos de joyas para, una vez hundidas, convertirlas en monedas que se ingresaba en el Banco de España. Hasta que la propiedad volvió a sus propietarios y se creó una sociedad civil para explotar el inmueble. La idea era construir un lujoso complejo con hotel, teatro, cabaret e incluso un frontón que iba a diseñar francés de Paula Nebot. Se iba a llamar Delido. Pero el proyecto no se llevó a cabo. Al final, el Palau Ruber fue vendido por 12 millones de pesetas a Julio Muñoz Ramonet, el segundo protagonista de esta historia. Os lo voy a presentar. Vale la pena conocer a este elemento. Julio consiguió triunfar junto a su hermano con el estraperlo del algodón. Llegó a ser uno de los principales algodoneros del país. Su madre, Florinda, era sobrino del propietario de los almacenes El Barato, Salvador Sindreu. En el establecimiento se enamoró de un dependiente granaino, Serafín Muñoz. Contradiciendo a su familia, Florinda decidió casarse con él. Tuvieron cuatro hijos, Álvaro, Mercedes, Diego y Julio. Los Ramonets empezaron trabajando en El Barato, pero enseguida fueron abriendo muchos pequeños talleres y una fábrica de medias en la Gran Vía. A la muerte del padre, los hijos siguieron con los negocios. Fueron comprando fábricas textiles arruinadas a precio de saldo para hacerse con los solares. Compraron Cat Ballot por 28 millones de pesetas y la Unión Industrial Algodonera de Rómulo Bosca Tarineu. Con esta adquisición quedó como propietario de su impresionante colección de arte que había puesto como aval. Julio Muñoz nunca fue aceptado por la alta sociedad barcelonesa. Se dejaba ver por los locales de noche lujosos como el Rigat o la parrilla del Ritz. En 1941 se decía que Julio Muñoz ganaba un millón de pesetas al día y que encendía a los puros convilleces de mil pesetas. Se hizo popular la expresión, en el cielo Dios y en la tierra los Muñoz. En 1946 Julio Muñoz Ramonet se convirtió en el hombre más rico de España al casarse con Carmen, hija de Ignacio Villallonga, propietario del Banco Central que acababa de absorber al Banco Hispano Colonial y a la Banca Arnús, los dos bancos más importantes de Barcelona. Julio Muñoz tenía fama de mujeriego. Fue sonada su relación con la famosa prostituta Carmen Broto, la mujer más deseada de Barcelona, una guapa aragonesa teñida de rubio a lo Verónica Leic. Cuando Julio se dio cuenta que hacía negocios con sus amigos a sus espaldas, decidió dejarla. El cuerpo de la rubia se encontró semi-enterrado en un huerto de la calle Legalidad, donde hoy está esta gasolinera. Se dijo que la mataron para robarle las joyas, pero muchos poderosos querían que su boca callase para siempre. Sabía demasiado. Los hermanos Muñoz compraron un terreno junto al Palau Rubert, para construir un bloque austero donde se instalarían las oficinas de sus negocios, la Torre Muñoz. De las obras se encargó el arquitecto Raimón Durán y Reynalds. Su decena de industrias textiles ocupaban a 45.000 trabajadores. En 1959 las agrupó en una sola sociedad, el consorcio algodonero Unitesa. Julio había diversificado sus negocios. Compró bancos en Suiza, Andorra e Italia. Tenía sociedades en Panamá, Estados Unidos, Isla de Jersey, Luxemburgo, Filipinas, Tailandia... O en República Dominicana, donde tenía por socio al dictador Trujillo. En Barcelona se había hecho con el Palau Rubert, el Hotel Ritz y el Palacete del Marqués de Alella. Su residencia privada proyectada hacía años por Luis Agniac, con pinturas de José María Sert y con jardines firmados por Forestier. ¡Todo un museo! También administraban los almacenes del siglo y el águila que curiosamente en sus horas bajas como el barato se incendiaron. Ramonet, por supuesto, cobró el seguro. Todo empezó a torcerse al divorciarse de su esposa. Su suegro, antes aliado, ahora era un enemigo para sus negocios. No supo adaptarse al plan de estabilización de la economía del gobierno. Y con la crisis textil fueron cayendo sus fábricas. Unitesa quebró. Se liquidaron el Banco de Navarra, la Banca Coca y el Banco de los Pirineos. Las autoridades helvéticas intervinieron sus bancos en Suiza y le detuvieron por no tener su residencia en regla. El Palau-Ruber fue a parar a manos del Banco Central. En 1981, cuando la entidad sufrió el famoso atraco, el Palau-Ruber fue adquirido por la Generalitat. Cuatro años después, el juez Baltasar Garzón destapó todos los trapicheos de Ramonet en la quiebra de su compañía internacional de seguros. Tenía un agujero de 4.000 millones de pesetas. La Audiencia Nacional lo acusó de estafa y falsedad documental. Pero Ramonet ya estaba planeando instalarse en Suiza junto a su amante Maruja. Residió en el Hotel Kennerhof de Bad Ragaz hasta su muerte. Repartió su fortuna entre sus cuatro hijas y su amante Maruja. Y se creó la Fundación Julio Muñoz Ramonet para cumplir la última voluntad del empresario. Legaba a la ciudad de Barcelona el Palau-Ruber y el Palau de Alella con todo su contenido para crear un museo. El problema vino cuando el ayuntamiento entró en la finca y apenas encontró obras de arte. La mayoría había desaparecido y empezaron unos pleitos interminables. El Palacio del Paseo de Gracia fue adscrito al departamento de la Presidencia. Se abrieron sus jardines al público. Y en 1997 abrió sus puertas a los barceloneses como Palau-Ruber. En 2003 se transformaron sus antiguas cocheras y el jardín eliminando el muro que lo ocultaba ante la ciudad. Hoy el Palau-Ruber es un centro cultural con exposiciones temporales. 2. Hang-o. 3. Fue una gran parte. 24. 32. 29. Gracias por ver el video.